Te deseamos a ti, cumpleaños, te deseamos a ti. Te deseamos a ti, cumpleaños, te deseamos a ti. Te deseamos a ti, cumpleaños, te deseamos a ti. Te deseamos a ti, cumpleaños, te deseamos a ti. Te deseamos a ti, cumpleaños, te deseamos a ti, cumpleaños, te deseamos a ti. ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Ay, gracias! 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 ! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡輸es a ti, cumpleaños, te deseamos a ti. ¡Ya, gracias! ¡Ay, gracias! ¡ sneaking la振eci危at... Gracias.